Gracias. 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 O sea, para que no se muevan. ¡Vamos! ¡Eso qué es! Ahora, el que tenga valor no se puede mover. Y Javi no fue. ¡Vale! Es que, ya la primera... Se ha notado. Por eso eso ya no lo vas a dar. O sea, las brazos, ¿no? ¡Claro, claro! Es eso, ya está. Simplemente para que la escucháis loco, no hay prácticas. ¡Siguién! ¡Vale! 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 ¡Gracias! ¡istas, días! ¡Suscríbete! ¡Ayy! ¡Ahhh! 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 ¡A sabe! ¡Ahhh! ¡Aaah! ¡Elyna! ¡Elyna! ¡Cantando a la derecha! ¡Amén! ¡Vamos! ¡Quinterolina! Cristina, Cristina ¡Vuela, vuela! ¡Sí! ¡Latalia! ¡Vamos! ¡Ahhh! Vale, ahora no se puede ni saltar ni correr. Tenéis que ir andando, andando o andando ligero, ¿vale? Pero aunque no tenga mano, no puedo correr. Aunque no tenga mano, no se puede saltar ni correr. Me encanta esta norma, Antonio. Pero hace falta, está quieto. Hay que seguir quieto si es fácil. ¡No puedo correr! ¡No puedo correr! ¡Bravo! 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 ¡No puedo correr! Están haciendo... ...y otra que la mató un parche. ¡Bravo! ¡Bravo! No se puede saltar, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.